Hola a todos, yo soy Roxy y en este video voy a hablar del nuevo desafío Roxy, 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 Roxy 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 Este es otro episodio de la nueva serie Hashtag Let's Change the World En esta serie hablamos cada mes de un problema Una cosa que queremos cambiar en el mundo E intentamos hacer algo para cambiar esta cosa En mayo hemos hecho la 30 Day Vegan Challenge Y antes de contaros cuál es el nuevo desafío, quiero dar las gracias a todas las personas que participaron, a todos los youtubers y también a todos los Rocks y Rockers que participaron. Fue un mes fantástico. Me sentí verdaderamente parte de un grupo, de una familia de Rocks y Rockers unidos. Nos hemos ayudado, soportado, habíamos compartido recetas, ideas y fue fantástico. Si no sabéis de qué estoy hablando, os voy a dejar el vídeo aquí y en la descripción. Y os quiero recordar que si queréis hacer la challenge y no la habéis podido hacer en May, la podéis hacer ahora o en cualquier momento. Y ahora vamos a hablar del nuevo desafío. Vi últimamente este vídeo de aquí, os voy a dejar el link también en la descripción. Y me puse a pensar a todas las cosas que utilizamos una sola vez y después descartamos. Por ejemplo, todas las veces que comimos fuera, que vamos a un fast food, a McDonald's, que compramos un zumo o que vamos a Starbucks o que compramos una pizza. Hay todas estas cosas que utilizamos una sola vez y después descartamos. Después es basura. Estoy hablando de todos los contenedores de la comida, de la pizza, los tenedores de plástico, las cucharas de plástico, las pajitas de plástico. Todas estas cosas que no podemos reutilizar y que con lo que tienen comida no podemos reciclar. Y se convierte en basura. Y toda esta basura contamina el planeta. Así que quiero lanzaros este reto a no crear este tipo de basura. ¿Y cómo podemos hacer? Simplemente podemos llevar nuestro contenedor. Este es un contenedor de vidrio. Y preguntar al restaurante, a la persona que está en el fast food o lo que sea, de poner la comida directamente en nuestro contenedor. La misma cosa podemos hacer cuando vamos a Starbucks o cuando vamos a comprar un zumo o algo así. Podemos preguntar si pueden poner la bebida en nuestro contenedor y podemos utilizar una pajita de metal o de vidrio como esta. Y nos podemos siempre llevar una toallita de algodón, un tenedor de metal, una cuchara de metal y un cuchillo. Y hay también esos contenedores redondos que os podéis llevar a la pizzería y podéis preguntar si pueden poner la pizza directamente en vuestro contenedor. Si hacemos así vamos a generar menos basura. Y para que todo sea más divertido, cada vez que lo conseguís podéis tomaros un selfie con vuestro contenedor con la comida y subirlo a las redes sociales utilizando la hashtag hashtag no waste challenge. ¿Qué os parece? Yo estoy súper emocionada, tengo todo y no puedo esperar, me muero para ver si mis restaurantes favoritos van a estar de acuerdo y van a poner la comida directamente en mi contenedor. Así que voy a repetir las reglas, son súper simples, tenéis que llevaros vuestro contenedor, preguntar al restaurante, a la pizzería, a lo que sea. Si pueden poner la comida que os queréis llevar a casa en vuestro contenedor y si os dicen que sí, tenéis que tomar un selfie y ponerlo en las redes sociales utilizando hashtag no waste challenge. Y si os dicen que no, está bien. Pero creo que es importante hacer estos pequeños pasos, empezar a preguntar, empezar a llevar contenedores para empezar un cambio y cambiar este hábito de utilizar las cosas una vez y después tirarlas. ¿Qué os parece? Contadme en los comentarios qué os parece de este desafío, si vais a participar. Y contadme también cuáles son otros problemas que queréis cambiar y cómo los queréis cambiar. Espero que este vídeo os haya gustado, yo os amo muchísimo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Hola otra vez, gracias por mirar este vídeo hasta el final. Como siempre mando saludos a todas las personas que me mandaron un tweet y os mando un besito y un virtual hug. Si queréis que os mande saludos, tenéis que mandarme un tweet. Si no tenéis Twitter, os podéis hacer una cuenta, es gratis y súper fácil. Si queréis la camiseta, el póster o la sudadera con el virtual hug, el abrazo virtual, le podéis dar aquí o el link en la descripción. Aquí os dejo dos vídeos más y si no estáis aún suscritos, podéis darle ahora al botón que dice subscribe y vais a ser parte de este canal, RoxyRoxTV, que es el canal más feliz de la tierra. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Mua!